Me siento muy gratificado de haber sido invitado de nuevo por ustedes, Wilber, en este medio de comunicación tan importante, comentaba yo en las redes sociales, tanto en Twitter, en Facebook, en grupos que tengo, donde están mejores amigos reunidos en el WhatsApp, que el futuro nos alcanzó en el caso de Tabasco, y aquí tenemos una televisión por internet, porque me preguntaban, oye, ¿en qué canal? Entonces, es televisión por internet, en México, se está dividiendo el pacto por México, todavía, afinando, y todos sabemos de lo que está pasando ahí, y la reforma de telecomunicaciones, que metió el presidente Enrique Peña Nieto, tiene mucho que ver con todo esto, con lo que viene ya, y con lo que está ya, inclusive, afortunadamente para nosotros en el Tabasco, aquí con ustedes. Muy bien. Armando Padilla, eres el representante del PAN en el pacto por Tabasco. Soy el representante del PAN en el acuerdo político por Tabasco. Por Tabasco. Dinos algo, Armando. ¿Qué es el pacto para la gente común y corriente, que nos está escuchando, y que nos va a ver, que nos escucha y nos ve? ¿Qué es el pacto, el acuerdo político por Tabasco? El acuerdo político por Tabasco es una carta de buenas intenciones, de buena fe, que firmaron nuestros dirigentes políticos, con el gobernador Arturo Núñez, y obviamente propiciado por el señor secretario de gobierno, don Raúl Oguera, para poder trabajar del mismo modo como se está haciendo en la República, en Tabasco, para poder llevar a la población una visión compartida de gobierno. Todos sabemos que el PRD tiene el gobierno del Estado, el PRI y el PRD tienen los gobiernos municipales, y el PRI tiene el gobierno de la República. De tal modo que todos los factores políticos que estamos participando en este acuerdo político, tenemos conciencia clara en dónde estamos parados, qué representamos, pero sobre todo, Wilber, ¿qué está esperando la gente de nosotros en una nueva dimensión de lo que estamos confiados puede hacerse políticamente hablando en el Estado? Bien, hay algo muy importante, Armando, y quiero que me digas algo, y tú lo sabes muy bien, tú tienes un antecedente de trayectoria política, y evidentemente conoces la historia de México, la historia de Tabasco, pero sobre todo la historia de los grandes acuerdos, los grandes pactos, los grandes convenios que se han hecho a través de los últimos 40 años, donde dirigentes políticos, dirigentes partidistas, empresarios, y diferentes fuerzas obreros patronales del país, se unen para un pacto más. Pero hay algo que queda justamente en la conciencia colectiva de que esos grandes pactos, esos grandes acuerdos, prácticamente se diluyeron, quedaron prácticamente inactivos, y da la impresión que fueron como acuerdos cupulares para una cuestión circunstancial, y se diluyen, y quedan prácticamente en la utopía. La gente también se pregunta, Armando, y tú lo has escuchado, ¿será este también, y te hago la pregunta que hace la gente, ¿será este acuerdo político por Tabasco un acuerdo más? Fíjate que nosotros, al menos la representación del PAN en la mesa, obviamente deseamos que no sea así. Hay un responsable fundamental en el Estado de Tabasco que tiene que ver con la buena marcha del acuerdo político por Tabasco. Y el principal responsable de que lo que ahí se diga, se acuerde, se cumpla, es el señor Arturo Núñez Jiménez. Todos los partidos que ahí estamos, estamos animados de buena fe. No somos perfectos. Hay jaloneos en la mesa, hay discrepancias en la mesa, y hay antecedentes, como tú bien señalas, que la representación del PAN, precisamente, ha llevado a la mesa. Desde el primer, desde la primera membranza mundial, que viene del Tratado de Maastricht, y que luego, obviamente, dio paso a que los cuatro iniciales países de la Comunidad Europea, en 1955, se sentaran sus líderes políticos, sus representantes, sus presidentes, sus primeros ministros, a firmar el primer acuerdo de gran emperadora en el que está constituido hoy, por ejemplo, la Unión o la Comunidad Europea, fueron cuatro países iniciales que se sentaron fundamentados en cuatro principios fundamentales. El primero, ¿estamos de acuerdo todos en respetar la ley? Se preguntaron los cuatro. Y dijeron, sí, desde el policía hasta el primer ministro, hasta el reino. Número dos, ¿estamos de acuerdo los cuatro, estamos aquí sentados, en que haya un libre tránsito de personas entre nuestros países? Sí, sí, estamos de acuerdo. Libre tránsito. Número tres, ¿estamos de acuerdo los cuatro de qué estamos sentados? De que haya un libre comercio entre nuestros países, con reglas claras, tributariamente hablando, fiscalmente hablando, sí. Y cuarto, ¿estamos de acuerdo los cuatro que estamos aquí representados? En que haya una calidad total, en que los productos que hagamos en nuestros países seamos responsables de que lo que te venda yo a ti no lleve absolutamente nada de lo que tú puedas reprocharme en términos de calidad total, sí. Otro principio fundamental es que hoy todo el mundo sabe que en medio de las crisis que hay naturales en la Comunidad Europea se ha venido cumpliendo puntualmente con lo fundamental. Y lo fundamental estuvo basado en el primer acuerdo. ¿Estábamos de acuerdo todos en respetar la ley? Sí. Entonces, vuelve que este pacto o este acuerdo político con Tabasco lo llevamos ese pensamiento a la mesa, a la representación del PAN. Por otro lado, animado por lo que decía nuestro presidente, Jorge Ábalos. El presidente Ábalos fue muy claro en ese sentido y dijo, y dijo Ábalos, yo no estoy dispuesto a irme a tomar la fotografía nada más para aparato, para escenografía y que luego no se vayan a hacer las cosas que ya acordemos. Ese fue lo primero que le dijo a Raúl Ojeda y eso fue lo primero que también lo dijo públicamente porque los acuerdos ahí son públicos. Y lógicamente, ese es el discismo del que tú hablas lo entendemos perfectamente en la población. Lo que pase ahí adentro, somos corresponsables todos. Hay, y nosotros lo reconocemos así, una directriz gubernamental porque estamos obligados a respetar la ley. Acuérdate lo que decía el paradigma acuarista, el respeto del gobernante le viene de la ley y de su recto proceder. Y sigue un pensamiento que no lo voy a continuar aquí, pero de hecho el respeto del gobernante le viene de la ley y de su recto proceder. De tal modo que está obligada la autoridad a respetar lo que ahí se firma, a respetar lo que ahí se acuerde, porque lógicamente pueden venir contratiempos que no deseamos que sucedan en el caso de Tabasco, donde ya empieza a dar resultados este acuerdo político por Tabasco. Claro, hay algo muy importante. ¿Cómo puedes resumir, Armando Padilla, las principales directrices del acuerdo político por Tabasco de este documento y cómo va a beneficiar a la población? Te señalo el primer gran resultado del cual nosotros lo acabamos de atestiguar en el auditorio de la Escuela de Leyes, afortunadamente, de nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. En presencia, por cierto, de don Diego Valadez, uno de los mejores constitucionalistas que hay en México, afamado a nivel mundial, reconocido en la región internacional, y que nos alentó mucho las palabras que dijo el maestro Valadez en relación a lo que había comentado el gobernador Arturo Núñez en ese evento. Y tiene que ver, fundamentalmente, con lo que firmó ahí como iniciativa de decreto para tornarla al legislativo con los derechos fundamentales del pueblo tabasqueño insertos en las modificaciones constitucionales que estamos, que envió en muchos de sus facultades el gobernador que estudió, se estudió ahí, que coordinó muy bien el maestro Barceló y el maestro Fermín Pérez en la mesa, y que tiene que ver, fundamentalmente, con los derechos consustanciales de los tabasqueños que increíblemente no estaban en la Constitución. Cito dos o tres ejemplos, William. Por ejemplo, el artículo 2 actual, el presente artículo 2 que está vigente en la Constitución, habla y reconoce los derechos de los pueblos indígenas derivados del movimiento del 94 que se dio en el país, en Chiapas. Y entonces, hay una reforma constitucional en general de la República y los estados asumen los derechos de los pueblos indígenas en el caso de Tabasco, particularmente en el artículo 2. Ese artículo 2 que nosotros estamos enviando a través del Ejecutivo al Legislativo, con respeto absoluto a las esferas de competencia, obviamente para eso lo hacemos, no sustituimos al Legislativo, estamos trabajando en un acuerdo y fundamentalmente consagran dos o tres artículos que tengo que citar dentro de la nueva modalidad constitucional que vamos a tener. Por ejemplo, no dio un derecho a la vivienda. Increíblemente, hay un Instituto de Vivienda pero no había un derecho a la vivienda contratado en la Constitución. Derecho a la salud, derecho a un juicio justo, derecho a que si la autoridad se equivoca cuando te incone un juicio y luego se descubra de que tú fuiste inocente, se acabe el usted perdón. Y, obviamente, te indemnice el derecho a los pueblos indígenas que se recupera evidentemente de otro respetando, pues, el espíritu que lo creó y como eso vas a encontrar una serie de secciones o de apartados en el artículo 2 que se insertan como un derecho constitucional dentro de la vida política de los cabasqueros, el derecho al trabajo y una suma de derechos que ahí se quedan insertos. Eso es, por un lado, lo que el propio señor gobernador remitió al Congreso en términos de los derechos políticos electorales que también de acuerdo a la reforma constitucional que se dio en agosto del año pasado impone a las legislaturas de todos los estados que a más tardar en un año debieron de haber tenido o deben de tener perdón, reformas en términos de que ya deben estar inserta en la Constitución la iniciativa popular. Incerto lo que tiene que estar también el derecho que un ciudadano si quiere ser candidato sea candidato sin necesidad de ser amparado por un partido. El derecho que tiene el ciudadano también de iniciar o presentar propuestas de reformas a la ley que tú sabes que antes era una facultad exclusiva del Ejecutivo y por sí o per se mismo intrínsecamente al propio legislativo y una serie de reformas que se progresaron ahí que tienen que ver también con los órganos electorales y con el aparato de ley o de justicia electoral que hay en el Estado con una nueva visión desprendida de los temas que se trataron. Concluiría con un dato importante muy bien. Tú sabes que hay un tribunal electoral por ejemplo que a lo largo del año pasen un poco y sí tienen un presupuesto muy importante y entonces lo digo con todo respeto no es un asunto personal hay amigos míos ahí en ese tribunal pero finalmente es un tribunal inoperante en muchas épocas del año viene en corta prácticamente este año cero actividad electoral la ley viene cero actividad electoral por las elecciones que hay de los lados municipales en este momento pero queda inerte ese aparato y ese aparato y ese dinero lo necesitamos para el tribunal superior de justicia para que se constituya desde ahí una sala electoral y desde ahí se procese todo lo que tenga que ver evidentemente con elecciones en el Estado de Tabasco en términos de lo que la ley mismo prevenga para el uso de los derechos de los partidos de los partidos claro a mí me tengo una pregunta Armando porque has estado hablando justamente acerca de la población y del reflejo que debe tener el acuerdo político por Tabasco sin embargo debo comentarte y está la percepción ciudadana la ciudadanía conoce muy bien sabe perfectamente bien lo que está pasando y evidentemente se hace enorme cuestionamiento cuando ha terminado una administración y esta la administración pasada ha dejado prácticamente al Estado y a las finanzas públicas en una debacle y evidentemente esto ha generado un desánimo y una desilusión en amplios sectores de la sociedad que ven evidentemente algunas expectativas totalmente mermadas no hay una digamos visión de futuro y como que el pacto o el acuerdo político tal parece lo ven ustedes como una varita mágica que va a resolver el problema sin embargo la percepción de la ciudadanía que vive y sufre todos los días la situación económica tiene otra diferente percepción y más aún cuando el Estado cifras del INEGI las últimas cifras del INEGI colocan a Tabasco en el segundo lugar de desempleo después de Tamaulipas curiosamente Armando Tamaulipas y Tabasco son los estados con potencial petrolero y evidentemente Tabasco sufre este embate del desempleo ¿no? es grave esta situación y por otra parte vemos el acuerdo político por Tabasco donde están integrados los dirigentes de los partidos políticos y la ciudadanía está está atravesando por un momento demasiado difícil y adverso pero aún más cuando hay una digamos capacidad de unirse con las diferentes fuerzas políticas pero como que no hay una como que hay una distancia a resolver los problemas los graves problemas que tiene la ciudadanía la ciudadanía inclusive ve que no hay una respuesta digamos judicial para quienes saquearon el estado y por otra parte están viendo un acuerdo político ¿no te parece que hay algo que resolver ahí para que no haya un distanciamiento entre acuerdo político y acuerdo también con la ciudadanía? yo creo que si lo existe no se puede negar eso creo que hay una impresión generalizada de que este gobierno no va todo lo veloz que quisiéramos hay una amplia percepción ciudadana de que la parada de justicia no ha sido pronto ni experto da la impresión de que son flojos para cada pregunta de que van lentos de que no tienen prisa y nosotros hemos dicho en el acuerdo y en la mesa que tenemos prisa que hay prisa que yo no conozco los tiempos en términos de pensamiento del gobernador Lóñez y tampoco menos conozco el procesamiento de los tiempos en términos del pensamiento del vicegobernador Amel Ramos que trajo a Malinas manera muchas cosas del Estado y obviamente el desaseo que va acompañado de todo esto de ciertas cosas que no han tenido una respuesta pronta y expedita tal parece que es lo mismo nosotros mismos en campaña lo dijimos don Arturo siendo adversario nuestro es más de lo mismo no voy a retractarme de lo que yo dije en alguna ocasión o de lo que dijo mi candidato Gerardo Priego en ese momento por eso ya quedó atrás eso lo dijimos y lo sostenemos pero quedó atrás lo que tenemos enfrente es el presente y el presente tiene un responsable y tiene corresponsables por eso dentro de la mesa nosotros tenemos que ser muy cuidadosos no tan solo en nuestro discurso no tan solo en nuestras propuestas cada partido llevó propuestas específicas sino en la operatividad y la eficacia y la Secretaría de Gobierno tiene la obligación de llevar con seguridad el señor Raúl Ogueda de tal modo que ese desfasamiento ese desacompasamiento que que tuvo muy bien señal en la pregunta no tan solo es perceptible en el ciudadano debe de referir debe de ser menos a nosotros de referente para ponernos abusados está a tono con las cosas y también hubo otra parte importante de Wilber fundamental sin dejar de citar el caso del ICER que es el último donde debió haber actuado con prontitud el señor Arturo Noñez y ha sido límite de nuevo pero al margen de todas esas consideraciones hay algo fundamental número uno es el gobernador número dos tiene nuestro apoyo en temas que estamos discutiendo ahí que no niegan nuestro derecho a ser opositores o a ser críticos estar sentados ahí no es significado de hacer un obligatorio de nuestro derecho a opinar diferente y algo que también deseo dejar sentado muy bien creo que el gobernador lo hemos dicho Wilber no tiene el beneficio de la duda si no hay eso es el beneficio de la duda es un neofrenismo con el que se ampara desaseos situaciones que no son adecuadas y que le van a decir ah, que van a aprendiendo no, no, no aquí él mismo señaló que ya se terminó la curva de aprendizaje él así lo ve desde su óptica política nosotros creemos que el gobernante está sujeto al juicio popular desde el primer día que entra hasta el último día que entrega el mandato y el principal responsable es él pero en medio de todo esto en medio de todo lo que pueda haber adverso en la maraña de cosas que se van dando con este nuevo gobierno hay algo fundamental Wilber estamos unidos con él en cuatro temas específicos totalmente unidos no le escatimamos ningún apoyo al gobernador Núñez en el tema de la relación del gobierno del Estado con Pemex tú lo dijiste en tu planteamiento hay desempleo hay una serie de situaciones donde está incerto en el Estado Pemex y lo único que ha servido Pemex en Tabasco es para dejar huevos dejar contaminación dejar corrupción y dejar limosnas 100 mil litros de Chapapote 100 mil litros de AC20 Wilber eso no resuelve los problemas de Tabasco los problemas de Tabasco tienen que tener un profundo significado fiscal las leyes del Estado son latas en términos de obligar a las empresas que aquí vienen sus ejecutivos en la mañana y se regresan en las noches cargadas las maletas del dinero al DF o a Estados Unidos o a otros países hay gente de Venezuela hay gente de Estados Unidos hay gente del Reino Unido hay gente de España aquí trabajando en las Pemex y como bien dicen los líderes empresariales del Estado seguimos siendo subcontratantes de Pemex ni siquiera proveedores privilegiados de Pemex porque no ha habido la energía suficiente en el Estado para poder someter dentro de la ley a toda esa riqueza que aquí viene y se desparraba unido con el Gobernador en ese tema Gobernador sabe usted que tiene nuestro apoyo en ese sentido irrestricto Número 2 el Gobernador sabe usted que tiene nuestro apoyo irrestricto en el tema de la Comisión Federal de Electricidad Número 3 señor Gobernador sabe usted que tiene nuestro apoyo irrestricto en el tema de la Conagua y Número 4 señor Gobernador sabe usted que tiene nuestro apoyo en temas que tienen que ver con el desarrollo social del Estado. No le hemos negado ni le vamos a negar ni le vamos a condicionar apoyo al gobernador Arturo Muñez en estos temas que son muy claros para los tabasqueños, que nos unen a todos los partidos que ahí estamos representados, los siete partidos, que esa coyuntura, no se debe hablar de 23 años de lucha fratricida en el Estado, que tiene una condición política que lo favorece ahorita y que no vayamos a vivir con él de la tragedia que vivimos con el señor Andrés Grandier de que entró muy popular y salió, todo el mundo sabe cómo, el señor Arturo Muñez está entrando con una fuerza popular muy buena, muy importante y esa coyuntura que hoy le favorece no la vaya a echar a perder por dos o tres gentes que están en su círculo, que no lo ayudan a trabajar como debe de ser, con la celeridad que debe de ser, inclusive desde el aparato jurídico, desde el área de asesoría jurídica que tiene el propio gobierno estatal y desde las áreas también que han tenido un desaseo para poder procesar tantas cosas que se han dado en el Estado y que obviamente tenemos que estar nosotros abusados en todo esto, bien proyectados en términos de lo que es deseable de lo mejor para los tabasqueños, pero también el gobernador tiene que estar obviamente cuidando los temas que están siendo reclamados por el ciudadano, que están siendo inclusive llevados a la mesa para ser atendidos y que obviamente dentro de todo esto Wilber no ha habido afortunadamente y hay testigos los siete partidos de esto, de que en la mesa nunca se ha llegado a hacer un mandamiento de beneficio personal o partidario de un solo representante de lo que estamos habiendo. Ha sido todo pensando en Tabasco, acordándonos de la realidad que tenemos recibida en términos de desastre y que obviamente las participaciones federales que en este Estado son del 97% y solamente el 3% es de recursos propios, pues obviamente la Federación ha venido cumpliendo puntualmente apoyando al gobierno del Estado en bajar los recursos de tal manera que el dinero no es pretexto, Wilber, para decir que no se pueden hacer las cosas. Y algo fundamental con el que cerraría yo la pregunta, el tema del desempleo, sin efecto, Tabasco, pues segundo lugar en desempleo, imagínate, ya estamos en el quinto mes de esta administración, más seis meses donde debieron haber tenido o debieron haber construido la visión después de ganar, pues deja ya una deuda para este régimen, donde tenemos que ver de qué modo podemos ser útiles todos para que se acabe esta realidad que nos está atropellando del desempleo, que tú sabes lo que lastima a las familias. Y obviamente con la parte complementaria de esto, que ha sido recurrente también el tema del desempleo hoy. El sexenio pasado, tú sabes que Tabasco siempre estuvo entre los primeros lugares nacionales en términos de desempleo. Es decir, ni el régimen anterior perista, ni el régimen presente perista, ha podido contener los altos índices inflacionarios a pesar de que aquí, y de desempleo, perdón, y de desempleo, a pesar de que aquí el gobierno dentro de las cosas positivas que tiene concurren a personas del secretario de Hacienda, del secretario de Finanzas local, agentes profesionales, agentes responsables y agentes que no se apartan un centímetro de lo que es el gasto público, porque este señor Lamoy está formado en esa escuela, en la escuela de la Secretaría de Hacienda y crédito público, de tal modo que esa parte positiva del régimen tiene que saberla aprovechar, don Arturo, tiene que saberla hacer concurrir en un esfuerzo como partido y no hacer esas reuniones como la que acaba de hacer, de evaluación. O sea, hace una reunión trimestral, tengo entendido, pues, o trimestral, cuando empiezan a reuniones deben de ser mensuales, mínimo, mínimo deben de ser reuniones mensuales, todo el gabinete para saber cuáles son los parámetros, cuáles son los indicadores del desempeño, qué cosa es la productividad que tenemos, cómo andamos en todos los órdenes en el Estado, en términos de salud, en términos de desabato de medicamentos, en términos de negligencia en los servicios, en tránsito del Estado, en términos de todo lo que hay que ver y para cuándo tienen pensado resolverlo, porque el pueblo no va a estar esperando seis años que se vuelven los problemas, obviamente. Claro, Armando Padilla, hay algo muy importante, por otra parte, disculpa que insista en esta temática que es una insistencia de amplios sectores de la población, de la sociedad, que todos los días hace estos cuestionamientos. Sin embargo, digamos, vamos a interpretar ese sentido de la sociedad. Si bien es cierto que el gobierno del Estado está generando un acuerdo político, yo creo que a este acuerdo político debe abrevarse con un mínimo también de ética y de moralidad en la visión del gobierno del Estado. La impunidad ha sido una constante y un verdadero flagelo para México y ha generado graves problemas en el crecimiento y el desarrollo. La impunidad es grave. Aquí prácticamente cómo explicarte este comportamiento, esta expresión de la sociedad, por una parte, acuerdos políticos, pero también, por otra parte, se deja de lado hacer con inmediatez acusaciones judiciales y evidentemente perseguir a quienes hicieron mal uso de los recursos del Estado. Pero tal parece que va triunfando la impunidad una vez más. Y esto es una, digamos, una factura que va cada vez más, haciéndose más grande que la tiene la sociedad. Claro. Bueno, yo creo que hay una cosa muy importante. Entendemos que hay un acuerdo político y donde aquí era la, digamos, el pilar moral, el pilar ético del Estado, porque el Estado también tiene una, debe tener una visión moral y una visión ética en cual sustentar su estado escudo, digamos. Claro. Tú sabes que en el mundo del derecho hay una premisa fundamental que dice así, más o menos, justicia retardada, justicia de negada. Y eso ha pasado, no podemos nosotros negarlo, lo que usted está planteando. No queremos ni siquiera usarlo como un instrumento de ataque, porque forma parte de la realidad. Han sido lentos en términos de justicia en este régimen. No han procedido con la celeridad deseada. El PAN, inclusive a través del diputado Francisco Castillo, tuvo que tener la iniciativa de recolectar firmas para demandar al químico Andrés Daniel y a su familia en términos de lo que legalmente le habían construido sus asesores en el Parlamento, aquí en el Congreso, al diputado del PAN, Francisco Castillo. Y que, por cierto, les mereció una regañiza de Andrés Manuel, que no tiene por qué andar regañando a los PRD, se debe regañar a los de Morena. Pero regañó a la diputación del PRD y hizo reaccionar visceralmente a Roberto Romero del Valle, de tal modo que, obviamente, aún con toda la molestia de Roberto, aún y con toda la molestia de Andrés Manuel, no operó esta visión, ni siquiera para acelerar lo que tenían ellos. Ni siquiera sabemos el pulso que lleva la demanda del PAN en contra del principal responsable del saqueo que hubo en Tabasco el sexenio pasado. Ni siquiera, no sé si estén informando puntualmente al diputado Castillo de cómo va en el proceso de investigación y cómo va todo esto. Obviamente están esperando, así lo entendemos, acumular en el expediente todo lo que se derive de lo que están tardándose siglos en encontrar desde la Contraloría del Estado, para todo lo que ha sido evidente. Y tenemos nosotros muy claros jurídicamente ese tema, Wilber. No tan solo el gobernador, Andrés Manuel, quienes operaron el desastre de Tabasco, desde cuando nos hubiesen iniciado el juicio. No nos estamos chupando el dedo, no somos neófitos. Entonces, tú sabes, Wilber, perfectamente, que si le inicia un procedimiento contra el secretario de X y secretario Y o secretario Z porque ha sido descubierto en tal y tal y cual, tras la manga, desde enero hubiesen iniciado el proceso acusatorio y le van acumulando el expediente al mismo juicio. O sea, desde enero debieron haber hecho todo esto y sin embargo ya estamos a mayo y no se ha hecho nada absolutamente. Por eso ese desencanto que se percibe en una sociedad es real, no es fingido. Si tú te das cuenta, dentro del Partido Nacional, salvo la acción específica que fue coordinada por el diputado Castillo y operada también de la mano con el presidente Ábaros, pues fuimos nosotros que hicimos las primeras demandas, los panistas en ese sentido. Y obviamente no tenemos, salvo las persecuciones políticas que tiene don Arturo contra sus enemigos políticos, contra Juan Luis Aguilar, que ya se lo echó en el Instituto Electoral, contra José Ramón Díaz Uribe, que ya se lo echó en el sindicato, y contra los que han enderezado una política persecutoria, ya se lo echó, está tranquilo, ya se lo echó, pero ¿qué van a hacer con los consejeros del Instituto Electoral que aprobaran una adquisición de un bien sobrevaluada? No han hecho nada, absolutamente. No han hecho nada en términos jurídicos de este gobierno. Y esa es una deficiencia clara e inocentable del área de asesoría jurídica que tiene este gobierno. Y no me extraña a Wilber también, porque al frente de la ejecuatura de asesores está un albañil, no está un abogado, no está un... Está un hombre que está pensando en ser presidente del PRD, como Agustín Silva, o sea, soy específico, y el gobierno está pensando en ayudar al gobernador de conjuntar a los asesores que tiene el gobernador para decir, a ver, este es tu chamba, este es tu chamba, este es tu chamba, específicamente, ¿cuál es la chamba que está aquí? Su cabecita loca está pensando en armar sus estructuras para que cuando venga la renovación del PRD, se acuerde del PRD pensando que va a ser presidente del PRD, en lugar de estar ayudando al gobernador a trabajar como debe de ser. Entonces, ha tenido una serie, pues, de personas en el equipo del gobernador donde debe demostrarlo a él reflexivo. Créeme, Wilber, créeme, yo tengo la impresión de que don Arturo es un hombre preparado, pero parece ser que no está dando el ancho, ¿no? Wilber, ¿eh? Un hombre formado dentro de las estructuras ortodoxas políticas de este país, de la más alta escuela política de este país, con un bagaje impresionante. Yo escucho siempre, Wilber, con suma atención las palabras del gobernador Pablo Duñez. Es un hombre que sabe lo que dice, ¿eh? Pero no sabe lo que dice. Entonces, un hombre con una preparación tan buena, tan excelente, con un equipo que se le sale de las manos cosas, el señor Ramos, por ejemplo, declarando en el telerepontaje que es primo de su esposa, es otro deshacero. Es un primo político al que tiene la Secretaría Técnica del Gobierno. Entonces, eso es indengable. ¿Qué va a pasar cuando don Arturo no hable de nepotismo, por el amor de Dios? O sea, no va a tener la suficiente autoridad para meterse a fondo en todo esto. Y nosotros, créeme lo, Wilber, no deseamos el mal de don Arturo Donaliz. O sea, no somos de esa naturaleza. Deseamos que le vaya bien al gobernador. Deseamos que le vaya bien a Tabasco. Nosotros conocemos nuestra condición y nuestra representatividad que tenemos en el acuerdo político por Tabasco. Y nos anima la buena fe, pero no el silencio. Nos anima en propósito de sacar adelante a Tabasco. Nos anima el entendimiento de que sí se puede, de que él debe tener una estrategia para poder procesar toda esa impunidad de la que tú me hablabas en la pregunta y procesarla de un modo eficaz, coherente, serio, profundo. Creo que tiene para eso y para más don Arturo siempre y cuando él obviamente se dé tiempo de dejar de estar viajando ofreciendo al Estado como un paraíso de convenciados en que estén a la rueda y se dedique más a gobernar el Estado que le está urgiendo a un Estado una mano más presente del gobernador Arturo Núñez que por lo demás creemos que sí la tiene. Sí tiene esa capacidad. hay algo muy importante bueno, creo que también debemos pensar también en los buenos resultados que seguramente habrá del acuerdo político con Tabasco y que ya hemos estado persiguiendo estos beneficios sobre todo en el ámbito del Congreso y en las iniciativas de ley hay algo muy importante que son las candidaturas independientes que van a generar digamos bastante posibilidades de participación de ciudadanos independientes que no se van necesariamente integrar a un partido político para que estos los evitamos los catapulten socialmente en sus candidaturas cuéntanos dinos cómo funcionan las candidaturas independientes cómo va a estar en esto bueno las candidaturas independientes que formaron esto es también parte de parte de la gente que ya mandó el señor gobernador de esa parte y obviamente recoge ese sentimiento ya vamos a llamarle viejo de ciudadano de participar en los procesos y no tener que estar amparado como partido pues forma parte de ese derecho natural del hombre ese derecho natural del que hablaba con Jacobo Rousseau y todo lo que también lleva intrínseco esta iniciativa en torno a las candidaturas ciudadanas también tiene que ver con la responsabilidad de ciudadanas ok el ciudadano tiene derecho obviamente a ser candidato independiente pero también tiene obligaciones tiene candados no queremos que haya candidatos independientes que sean impulsados por el narco por ejemplo no queremos que haya candidatos independientes que sean impulsados por Jaime Miguel Interán que le vendió 500 mil pesos a la campaña y que ahí sigue impune en el poder de los chiles no queremos que haya candidatos independientes donde tal empresa le meta un millón dos millones cinco millones diez millones cien millones a una campaña y que haya impunidad en todo esto queremos también que dentro de la candidatura ciudadana también se propicie la equidad de género se propicie en términos de integración de cabrigos una participación igualitaria de hombres y mujeres y obviamente también dentro de las propias candidaturas independientes que haya sin ninguna duda la rendición de cuentas todo eso forma parte de los derechos y de los deberes del ciudadano que quiera ser un candidato independiente en el próximo proceso electoral y una última cosa que voy a ver en este tema también los tiempos para que ellos tomen posesión se están acortando en el caso de los diputados para el siguiente periodo obviamente tendríamos que perdón está está plasmado que dentro de seis años este gobernador va a terminar su periodo de seis años pero el siguiente gobernador va a terminar su periodo en cinco años ocho meses por única vez y lo propio va a pasar con los que sean candidatos a diputados y a presidentes municipales para que haya una uniformidad en esto tal y como ya se hizo en Veracruz y tal y como se ha hecho en otros estados del país de tal modo que por única vez también de tal modo que eso ya está previsto en esta reforma constitucional obviamente requiere para su aprobación la otra tercera parte del congreso y algo fundamental que es una aportación de la mesa del acuerdo político por Tabasco y que los que son abogados nos van a entender perfectamente bien viene la parte también ahí de establecer en Tabasco lo que se llaman leyes constitucionales que cosa es una ley constitucional cito un ejemplo viene por citar con ejemplo la ley de vivienda está el derecho a la vivienda ahora hay que hacer la ley de vivienda y esa ley de vivienda tiene que ser aprobada en el congreso por las dos terceras partes también ya no va a ser una mayoría simple la que la califique el 50% más uno sino una mayoría calificada para que tenga fuerza de ley y no sea fácil también estarla remendando parchando volviendo a poner a consideración reformándola cambiándola etcétera etcétera esto forma parte de una corriente mundial del pensamiento jurídico que tiene que ver con las reformas hacia dirigidas en el congreso hacia el establecimiento de leyes constitucionales cuya característica principal es esa que te comento claro y para concluir Armando Fabiola ¿en qué fase se encuentra este acuerdo político? ¿cuál va a ser la conclusión? ¿cuáles son tiempos? ¿cuándo termina? ¿cómo está esto del acuerdo político su temporalidad? hoy precisamente tenemos reunión a las 6 de la tarde llevamos una propuesta surgida de una responsabilidad que nos delegaron en la mesa en una subcomisión y también llevamos una pregunta ya terminamos la primera fase ¿cuál es esa propuesta? bueno el establecimiento de una institución responsable en el estado del tema del agua específicamente y que viene de la presencia en Tabasco del presidente Enrique Peña Nieto donde el gobernador Arturo Núñez hace ese planteamiento de hecho responde a un planteamiento del gobernador no un planteamiento mío o particularmente del partido internacional sino un planteamiento del gobernador en algo que él le propuso al señor presidente Enrique Peña Nieto en la primera gira que hizo por aquí el 14 de enero si mal no recuerdo donde le hace 10 propuestas propiamente don Arturo al señor presidente y que obviamente tomado esto del pensamiento del gobernador hay una serie ahí de consideraciones que tenemos que atender que tenemos que plantear en la mesa que tenemos que darle seguimiento y que tenemos que resolver obviamente dentro de todo lo que ahí se está discutiendo y pedirles también obviamente a los compañeros que ahí estamos participando también definir la agenda de la segunda parte la primera parte ya la concluimos se entregaron por parte del señor gobernador esos resultados a la legislatura actual el señor presidente de la junta de coordinación política y también tenemos que empezar a trabajar ya en la segunda fase de este acuerdo político por Tabasco que creo que hoy es el arranque de esta segunda parte muy bien Armando Padilla te agradecemos que hayas asistido a esta entrevista aquí a las instalaciones de CNE Televisión no sé si quieres agregar algo para concluir no creo que vale la pena destacar frente al auditorio la importancia que va teniendo la innovación y las tecnologías Wilber fui partícipe dentro de la universidad de donde soy iluminado de una discusión que hubo un día hacia el mundo que queríamos que llevar a la universidad y cuando el ingeniero Vera del cual yo formé parte bendito sea Dios de su equipo visionó la nueva universidad que hoy disfrutamos de Tabasco lo hizo fincado en una visión fundamental lo que le habían heredado sus antecesores no empezó de cero le hizo un reconocimiento explícito a la labor del doctor Borregar del ingeniero César Palacios y de los arquitectos de esa universidad que recibió el sencilla Jorge de la Cerda o también Juan Juan Ramírez todo lo valioso de esos hombres que le aportaron al pensamiento y a la legalidad universitaria la reúne José la plasma en un proyecto de excelencia y superación académica y en ese marco y en ese marco justamente en una discusión que recuerdo vivamente hubo un maestro que dijo ¿cómo es posible que yo que tengo 20 años de dar clases vaya que va a ganar menos que este muchacho que está entrando que dicen ustedes que es doctor y la respuesta fue muy dura dentro de esa reunión le dijo un profesor si ingeniero le dijo a esa persona que me reservo su nombre por las razones por respeto y por ética ingeniero le dijo tiene usted 20 años enseñando lo mismo y este que viene con un doctorado viene con el pensamiento fresco el conocimiento fresco no vende mérito de esa autoridad va en mérito de la necesaria innovación que tiene que tener de la universidad y del acopio que tiene que hacer esa gente preparada porque tiene 20 años y tiene 20 años enseñando lo mismo de que qué aportaciones le estás haciendo al pensamiento y a la docencia de tal modo que ahorita estamos en un evento contigo de la mayor importancia para mí la televisión por internet la radio por internet ya está viva ya hay aplicaciones que tú sabes que existen en internet donde tú puedes escuchar la estación que quieras de todo el mundo sin tener que estar realizando lo que tienes que operar para escuchar una estación te escucho estaciones de Irán te escucho estaciones de Toronto donde vive mi y nos está oyendo nos está viendo en esta entrevista en Toronto nos están viendo en este momento sin tanta complicación si no entendemos lo que trabajamos políticamente por cambiar las cosas en el estado lo que estamos pidiendo en la universidad que haya internet abierto en la universidad lo que estamos pidiendo del presidente municipal del centro y a los presidentes municipales de todo Tabasco que el internet abierto en los parques públicos como existe en Mérida que haya internet abierto en todo donde se pueda procesar para que las nuevas generaciones vengan formadas como otra visión sin perder de vista el pasado sin perder de vista lo que los animó a contribuir porque si algún médico tiene nuestros padres Willer a quienes recuerdo con cariño es que gentes que muchas veces ni siquiera estudiaron en unos casos en otros casos terminaron la primaria nos han dado lecciones de ejemplo de moral de valor cívico de valor civil de honestidad mayores que las que tenemos quienes tenemos licenciaturas maestrías o doctorados o postdoctorados o sea eso que nosotros recibimos de ellos tenemos que saber entregarse a nuestros hijos para poder hacerles entender de que el que no esté actualizado en esta materia está perdido no sabe lo que está haciendo y yo sé lo que muchos padres de familia de las comunidades de mi estado sufren porque sus hijos no tienen una computadora la más sencilla que tú quieras para que sus hijos trabajen y es una preocupación del secretario de educación mi maestro Rodolfo Lara Lagunes mi maestro de sí mismo en la secundaria para que toda esta innovación y tecnologías llegue a todas las escuelas de Tabasco desde los niveles interprimaria secundaria y preparatoria porque en la universidad te lo vuelvo a repetir prácticamente estamos operando con el rector que se abra el interés abierto en todos los campos universitarios pero sí es una tarea titánica la que tiene el maestro Lara obviamente en este sentido y que necesita un mundo de recursos necesita ingenio también para hacer llegar a los dueños de estas industrias y poder procesar la donación de equipos buenos que hay en el mundo entidades u organizaciones que tú sabes fundaciones que aportan al campo de la tecnología esto como ya lo hizo y lo hizo muy bien por cierto en Tabasco el gobernador Arturo Núñez en ese sentido ya dieron un arranque muy importante que habla de la capacidad de negociación que tiene también don Arturo en ese sentido y que deseamos que obviamente se exponen sí porque además tiene el beneficio de ser apoyado por quien fuera su jefe en gobernación y hoy es secretario de educación con el milio ocho años con eso concluyo muchas gracias nuevamente Armando Padilla Guerrero por estar con nosotros aquí en CNE muchas gracias al contrario gracias a ustedes